Familias, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, una nueva edición, creo que esta es la número 74 ya de vuestro programa de preguntas y respuestas con OCEA, vuestras preguntas sobre neurodesarrollo, autismo, TDAH, etcétera, etcétera. Edición número 74. ¿Formas de participar en el programa? Pues hay varias, ¿a cuál más sencilla? O bien, hacéis la pregunta a través de COFI, tenéis el enlace fijado en YouTube, ahí se me ha olvidado fijarlo en Instagram, no quiero salirme porque se corta la emisión en directo, pero es muy fácil porque es cofai.com barra Daniel Millán López, me dejáis ahí la pregunta y ahí os respondo. También tenéis otras dos opciones, os podéis hacer suscriptores, suscriptoras del canal de Instagram, ¿vale? No es simplemente a seguir, sino hacerse suscriptor o hacerse miembro, que es más o menos lo mismo, en el canal de YouTube. Para los suscriptores de Instagram, normalmente publico una historia, que solo ven los suscriptores, donde dejo el típico cajetín para que me hagan las preguntas. En YouTube no puedo hacer todavía esas cosas, así que me las tenéis que hacer en directo, ¿vale? Entonces, las personas que son miembros del canal, aparecen con una estrellita ahí al lado de su nombre, como el de Cristina, me está saludando por aquí, ¿qué tal? ¿cómo estás? Me pueden hacer la pregunta en directo, ¿vale? El resto de personas, pues, a través de cofai, ¿vale? ¿Sí? ¿Todo claro? Pues vamos a ello sin más dilación, porque, como digo, tenemos un montonazo de preguntas y espero poder resolverlas todas. Vamos primero con las preguntas que me habéis dejado a través de cofai, ¿vale? Vamos allá. Y después vamos a las de los suscriptores de Instagram y también, mientras, recojo las que me dejen en YouTube. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta y no me la ha hecho todavía, pues puede irse a cofai, hacerme la pregunta, yo refrescaré la página y, si me da tiempo, la respondo en este programa y, si no, en el programa siguiente. ¿Ok? Perdonad que vaya muy rápido, pero es que tenemos una variedad de preguntas. Yo no sé si me da tiempo a responderlas todas, porque además son muy interesantes. Vale, en la primera, no sé si la respondí en el anterior programa, disculpadme, pero Berito me dice por aquí, ¿cuáles pueden ser las causas de cambio de intereses especiales? ¿Puedes contar también con ejemplos qué pasa cuando un interés especial de fundamental importancia en la vida de la persona desde hace décadas, de repente, ya no le interesa? ¿Cómo se necesita apoyar en ese momento de la vida? Bueno, primero, tenéis que recordar que esto es un programa de preguntas y respuestas más o menos rápida. Si queréis que profundice más, esto se lo comenté a una persona suscriptora del canal de Instagram, joder, qué lío me hago con las redes sociales. Están los vídeos de Daniel Respóndeme, que pronto recuperaré uno, ¿vale? Pronto habrá otro Daniel Respóndeme. Ahí sí que me puedo extender más, pero esto son, tiene que ser respuestas rápidas, ¿no? De unos cuantos minutillos, como mucho, ¿vale? Esta es una de esas preguntas que a lo mejor estaría más indicada para el programa de Daniel Respóndeme. Vale, el tema de los intereses especiales. Es muy frecuente, ¿de acuerdo? Que se abandonen esos intereses que han sido esos intereses especiales, absorbentes, recurrentes, ¿vale? Restringidos, como dicen los manuales psicopatológicos. Hemos tenido esta semana una pelea con los manuales de psicopatología en redes sociales. Es muy frecuente que se abandone, ¿de acuerdo? Es decir, en autismo muchas veces hay ese foco de interés súper profundo, pero precisamente al ser profundo, claro, se recogen muchísimos conocimientos, a lo mejor en poco tiempo, a lo mejor todo lo que hace una persona en 10 años, una persona al espectro lo hace en uno o en dos años. Entonces es normal, a lo mejor, que una persona que se dedica 10 años de su vida a algo, a los 10 años diga, uff, ya me he cansado de esto. Bueno, pues es frecuente una persona en el espectro y diga, oye, al año, oye, pues ya lo dejo, porque esto me ha saturado. Se produce por saturación, pero esto es normal. O sea, yo creo que hay que intentar, por un lado, introducir variedad para prepararnos para esta serie de momentos en los que se produce esa saturación y se produce ese abandono del interés, ¿vale? Pero es importantísimo apoyar a nivel emocional, como bien tú preguntas, Berito, porque, claro, puede ser toda la vida de una persona, es decir, su interés es todo, ¿no? Entonces lo deja, de repente ya no le interesa y es como un shock, muy importante. He dedicado toda mi vida a esto y de repente ya no me interesa. ¿Por qué? Bueno, hay que explicarlo, ¿vale? El pensamiento dicotómico, la polaridad de pensamiento, influye mucho aquí y hay que explicar que es algo que es normal, es natural y no pasa absolutamente nada. Es como una especie de momento de duelo, el que abandonas algo que te ha ocupado durante muchísimo tiempo, necesitas un tiempo de recuperación, pero probablemente encuentres otra cosa que te vuelva a ilusionar, ¿vale? Entonces, hay que acompañar a nivel emocional, hay que explicar por qué sucede. Yo siempre digo que la explicación es fundamental. Cuando explicamos un proceso a nivel neuropsicológico nos vale, bueno, ya pasará, bueno... No, hay que explicar por qué ha sucedido esto, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes la explicación, encuentras la lógica en por qué están sucediendo estas cosas, lo llevas mucho mejor, en el sentido de que todo encaja más y ese duelo puede pasar de una forma más natural, ¿no? Y sin tanto dolor, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, es normal, ¿vale? Hay que apoyar en esos momentos, no minimizando el dolor que haces. Es una de las cosas que se hace muchas veces. Bueno, es para tanto, no te pongas así, bueno, ya verás qué, ¿no? Si me dicen, no, sí, entiendo que esto te dolió, hombre, es como si, no sé, una persona no autista que ha trabajado durante 50 años y de repente le deja interesar lo que está trabajando o de su interés. Entonces, oye, pues no, ¿cómo que no es para tanto? Claro que es para tanto, hay que darle importancia, pero no significa que eso no significa que vayamos a sepultar a la persona. Pues no, bueno, vamos a darle la explicación, vamos a ofrecerle apoyo emocional, vamos a ponerlo en su sitio, la importancia que tiene, pero sabiendo por qué ha sucedido y que haya alternativas que en ese momento no va a haber, pero que probablemente vea en otro momento, ¿vale? Un poquito más adelante, cuando, pues eso, se produzca ese duelo, porque es realmente como es, ¿no? Como un duelo, ¿vale? Pues venga, muchas gracias Berito, vamos con otra pregunta, me dice por aquí Marina, ¿podrías recomendar algún libro sobre neuroanatomía, fisiología y desarrollo en el autismo para profesionales? Me gustaría entender mejor los procesos desde la bioquímica y estructuras cerebrales. Vale, pues mira, aquí tienes algunos manuales clásicos como el de Douglas o los estudios de Fried y Campey, por ejemplo uno que es del año 2000 o 2002, si no recuerdo, de Gussner, que está muy bien, porque son estudios sobre regiones prefrontales y sobre regiones del córtex, que explican muy bien todas estas cosas que os estoy contando yo a nivel neuropsicológico, pues lo explican a nivel anatómico, ¿vale? A nivel cerebral, y está muy bien que lo conozcáis, ¿no? Es decir, hay un sustrato físico y orgánico que apoya todas estas teorías, estas conjeturas a veces, que yo, por ejemplo, os lanzo para que expliquéis esos procesos que se dan en el autismo, ¿vale? Hay un apoyo a nivel orgánico. Y desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, Uta Frid, que es probablemente la mayor autora que hay sobre el autismo, y que probablemente habrá, y que lamentablemente no es tan conocida como otros compañeros suyos masculinos, ¿vale? Yo llevo estudiando desde hace muchísimo tiempo, al encontrar esa contrapartida, perdón, esa partida, sustrato, ese sustrato orgánico que apoye esas teorías, por ejemplo, la teoría de la percepción del detalle, que era la coherencia central, pero la reformuló hacia percepción al detalle, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, puedes buscar ahí, si no me equivoco, en el libro de Uta Frid hacia una explicación del enigma, ahí viene mucha bibliografía, en ese sentido, porque hay, no sé si hay uno o dos capítulos, si no recuerdo mal, que además hablan de neuroanatomía, del cerebro, ¿no? Del cerebro de la persona en el espectro y de la persona neurotípica. Entonces, puedes buscarlo ahí, por ejemplo. Venga, Natalia, me dice, hola, Daniel, me gustaría saber la diferencia entre un perfil de doble excepcionalidad. Tras capacidades ITEA y síndrome de Saban. Además, sería excelente si pudieras caracterizar a grandes rasgos ese perfil de doble excepcionalidad, funciones ejecutivas, procesamientos, máscines, etc. Vuelvo a decir lo mismo, Natalia, esto es una pregunta más para el preguntas y respuestas. De todas formas, sabéis que yo con el tema de la doble excepcionalidad suelo ser muy, muy prudente. A ver, muchas veces los perfiles que yo me encuentro que doble excepcionalidad son perfiles de TA1, antiguo Asperger, y punto, y simplemente, con unos CIs, con una sincronía terrible, muy altos en la escala verbal y muy bajos en velocidad de procesamiento y en memoria de trabajo. Altas capacidades significa otra cosa, altas capacidades para empezar. Es que, bueno, esto creo que lo dije en otro programa. Estamos mezclando algunos constructos que no comparten fondo, por así decirlo. El autismo es un diagnóstico clínico, las altas capacidades no. Entonces, para empezar, combinarlos es como hacer un crossover, un cruce entre Marvel y los Pokémon. Perdón por la comparación, pero es verdad. Es decir, es como no tienen nada que ver y de repente están ahí sujetos ahí con pinzas. Bueno, pues es así. Las altas capacidades es una categoría, es una entidad que no tiene validación, por así decirlo, no tiene consenso, ¿vale? A nivel científico, no como el autismo, ¿de acuerdo? Otra cosa es que estén más o menos de acuerdo, que estén en el DSM, bla, 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 este tipo de cosas. Entonces, son dos constructos que juegan en categorías muy distintas. Entonces, combinarlos. Bueno, en fin. Luego, el síndrome de Sában, pues vuelvo a decir un poco lo mismo. Son capacidades extraordinarias en una área muy específica, que esto tiene que ver más con superdotación, que es un concepto que es distinto al de altas capacidades, con el que sí estoy más de acuerdo. Que puede ser TEA o no TEA, ¿de acuerdo? Es decir, puede haber unas superhabilidades en algo y tener dificultades o déficits, entre comillas, en otras serie de áreas, algunas que a los neurotípicos nos pueden parecer, pero ¿cómo no puedes hacer esto? Es absurdo. Bueno, pues puede ser. Y eso sí que es un síndrome de Sában y puedes decir, sí, no todos los Asperger son síndrome de Sában. Es decir, no todos los perfiles TEA1 son genios, efectivamente, ¿de acuerdo? Pero ya metes los constructos altas capacidades, etcétera, y ya te haces un lío de la releche, ¿vale? Entonces, cuidado. Este tema de las altas capacidades, por ejemplo, lo explico en uno de los temas del módulo del máster en el que participo de la Universidad Europea, ¿vale? Hay un módulo sobre altas capacidades y autismo y, bueno, pues le damos bastante caña en este sentido porque es muy interesante. O sea, no es un constructo que está en boca de todo el mundo y es como una cosa, pero bueno, es como... es que no hay consenso en esto. Es como el PAS, ¿no? Si no hay ningún tipo de consenso en esto, es como un constructo que se han inventado, se lo sacó Gartner de la manga y venga, más enfocado al ámbito social y de repente se pasa al ámbito clínico y sanitario. Es como, pero esto no tiene ningún sentido, ¿vale? No tiene sentido, ¿vale? Entonces, bueno, yo, en general, la mayoría de los perfiles que veo además de altas capacidades veo, a ver, ¿cómo se evalúa esto? No, con una escala Wessler, escala Wessler, no interpretable. Vale, eso para empezar, este CI total no se puede interpretar. ¿Y solo dices que es altas capacidades con una escala Wessler? La mayoría de las veces me encuentro informes así. Y esto es una tontería, pero gigantesca, ¿vale? No se puede decir que tienes altas capacidades porque saques un CI no interpretable en una escala de inteligencia, en una sola además, o en dos, me da igual. ¿Vale? Por ejemplo, normalmente es una sola. Encima está mal interpretado el CI. Joder, ve, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, mucho cuidado con estas cosas, con los dobles perfiles. Lo digo muchas veces, ¿soy doble perfil y doble perfil de altas capacidades y no sé qué? ¿En base a qué? ¿Cómo has evaluado esas supuestas altas capacidades? ¿Qué constructo has recogido? Para empezar, es un constructo que no tiene consenso científico. Entonces, ¿qué herramienta has utilizado para evaluarlo? En fin, para mí, muchas veces es un TEA tipo 1, antiguas perder, y punto, muy inteligente en algunas áreas, y en algunas otras, pues, extrañamente torbe, lo que suelo decir yo siempre, ¿no? Entonces, bueno, ya está, ahí se queda. ¿Mete el constructo de altas capacidades? ¿Por qué? ¿Porque le quieres quitar hierro al tema clínico patológico del autismo? Bueno, pues puedes decir lo que te dé la gana, pero ¿altas capacidades midido solo con un test de inteligencia, que encima es asincrónico y no interpretable? Bueno, en fin, hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿vale? Venga, pues seguimos. Vamos allá. Venga, Andrea, dice por aquí. Buenas, mi hijo TEA1 tiene 7 años y desde hace unos meses, cuando se siente ofendido o insultado, se pone a gritar e insultar, ¿vale? Pero lo pregunto, ¿se siente insultado o insultado? Bueno, es congruente, ¿no? Pero lo preocupante es que, perdón, es que lanza objetos, lanza cosas como sillas, por ejemplo. Bueno, esto pasa cuando su padre y yo no estamos delante y no sabemos cómo ayudarle. Bueno, pues esto puede ser una rabieta, puede ser un meldán o pueden pasar muchas cosas. Normalmente, en autismo, dado el hiperrealismo, muchas veces el tema de la ofensa se siente de manera muy profunda, ¿vale? Entonces, incluso una mentira, ¿no? O una broma. Puede sentirse como un ataque muy grande a tus creencias y a cómo vives o a cómo percibes tú la realidad. Entonces, es normal que también la reacción después sea, porque muchas veces la gente dice que la reacción del autismo es incongruente. Y no es verdad, estéis equivocadísimos. La reacción del autismo es totalmente congruente, porque lo sienten con intensidad 10 y reaccionan de 10. Es que es pura lógica, vamos a ver. Pero es que lo sienten así, de verdad, por el pensamiento dicotómico, aquí el hiperrealismo entraría en juego probablemente, también la gestión, funciones ejecutivas, ¿vale? Entran en juego muchas cosas, pero principalmente hiperrealismo y pensamiento dicotómico. Entonces, su reacción es acorde con su emoción, ¿de acuerdo? Se siente ultra frustrado, pues es como si a ti te hacen el mayor daño posible, no sé, a uno será una cosa distinta. A mí, por ejemplo, le hacen daño a un ser querido mío, o a mi perra, pues probablemente mi reacción sería de 10 también. Bueno, pues él lo siente así, con ese insulto, o con eso que le han mentido, o que le han o se siente ofendido, por ejemplo. Esto es muy normal, ¿vale? Tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema de cómo perciben lo que nosotros decimos. Para nosotros puede ser una broma, pues una cosa sin importancia, el pequeño espectro lo puede percibir con un ataque, ¿vale? Y su respuesta es un ataque, ¿vale? Entonces, ¿a qué hay que trabajar? Primero, hay que trabajar cómo decimos las cosas, qué cosas les decimos, la gestión de cómo recibe esa información y ofrecerle, a través de apoyos visuales y estrategias visuales, ofrecerle alternativas a su reacción. Aquí también podemos trabajar mucho con el termómetro emocional para que pueda regular, en cierta medida, esas reacciones emocionales en base a esas situaciones, ¿vale? Porque él lo vive todo con máxima intensidad. Pero, por ejemplo, en el libro de la guía autista, lo comento, ¿vale? Con un chalgo en el que trabajaba que todo lo odiaba, todo lo amaba, pues cuando lo poníamos a nivel visual y él podía establecer cierta graduación, aprendió a reaccionar un poquito más acorde, en teoría, con esas situaciones para no pasarlo tan mal, principalmente. No porque su reacción fuese especialmente mala, ¿no? Porque odiar o amar, ¿vale? Esto es neutro, ¿de acuerdo? Entonces, hay que trabajar esta serie de cosas. Pero, importante conocer esto que os he dicho antes. La reacción es congruente, ¿vale? A su emoción. No es incongruente. Esto de desregulación emocional, pues no. Si estás a 10, reaccionas a 10. ¿Vale? Otra cosa es que a ti te parezca que ese 10 no es adecuado y que debería estar en un 6, por ejemplo. Eso es otra cosa. Pero si yo lo siento así, si tengo procesamiento emocional dicotómico, ¿qué es lo que pasa? Claro, cuando está alegre, no nos echamos las manos a la cabeza. ¡Ay, qué divertido, mi niño! Mira, se emociona con cualquier cosa. Ah, ahí no te parece que es exagerado, ¿no? Vale. O por lo menos no te da problemas, ¿no? Bueno, pues tenemos que saber esto, ¿vale? Entonces, Andrea, pues primero tenemos que tener en cuenta ese hiperrealismo, ese pensamiento dicotómico, ofrecemos alternativas de reacción a través del termómetro de emociones y intentamos gestionar un poco esa graduación emocional y explicarle bien por qué suceden las cosas. Con 7 añitos ya puede ir entendiendo bastantes cosas. Creo que tenía... No, era un poquito mayor el chaval con el que trabajé de que la anécdota que cuento es la guía autista. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Andrea. Muy interesante. Venga, vamos con otra pregunta. Catalina. Hola, Daniel. ¿Me recomendarías buen libro sobre desarrollo neurotípico y trastornos del neurodesarrollo TATDH para padres y psicólogos? A ver. Pues la guía autista, por ejemplo. Es un buen libro. Bueno, mi próximo libro que sale el día 15 de mayo está más dirigido a familia. Ya lo he dicho en alguna ocasión. ¿Vale? Más para padres, madres, cuidadores. Así que se me ocurra, ahora mismo, por ejemplo, el libro de María José Mas de Cerebro en su laberinto está muy bien y creo que es como muy accesible. ¿De acuerdo? Pero también tiene mucho rigor científico. Me ha gustado mucho. Qué narices. Me ha gustado mucho. Es importantísimo y esto es una de las cosas que trabajo yo con mis alumnos de los cursos, de los másteres en los que doy formaciones sobre el diagnóstico diferencial y en general de autismo. Es importantísimo conocer los dos desarrollos. El desarrollo normotípico, como tú has dicho, y el desarrollo autista o de TDAH, cuando hay trastorno del neurodesarrollo o desarrollo atípico. Es importantísimo. O sea, tú no puedes intervenir en neurodesarrollo si no sabes de desarrollo típico. Tienes que poner esa línea base sobre lo que, oye, ¿dónde tengo que prestar atención? ¿Dónde están los hitos evolutivos? Tenemos que tener claro eso. Porque muchas veces la intervención temprana es fundamental, sobre todo en ciertos tipos de perfiles. Entonces es importantísimo. Por ejemplo, el libro de María José Mas está movido, ¿vale? El cerebro en su labril no. Vale, vamos con otra pregunta. Creo que estoy yendo a bastante buen ritmo. A ver. Vaya gallo. Venga más pronto. ¿Podrías hablar de la inercia autista? ¿Cuáles son las causas? ¿Es diferente del aburrimiento? ¿Qué se necesita para volver a sentir motivación y volverse a poner en marcha? Bueno, una pregunta muy, muy, muy interesante. En autismo es peligrosísimo que suceda esto. Debido a la tendencia polarizada de pensamiento, cuando caes en esa apatía, ¿vale? Que no significa aburrimiento, sino que dejas de hacer ciertas cosas, pierdes la rutina, pierdes la estructura y de repente te ves metido en un bucle de es difícil salir de ahí, volver a ponerse en marcha, como tú muy bien dices, ¿de acuerdo? Esto hay que trabajarlo a través de... Bueno, esto es una intervención que tenemos que tener cuidado. No quiero generalizar mucho, ¿vale? No vaya a ser que alguien me esté escuchando. Creo que habría que intervenir muy específicamente, pero sí es cierto que tenemos que ir haciendo pequeñas cosas e ir introduciendo pequeños retos e ir aumentándonos, ¿vale? Hoy tienes que hacer esto, hasta ahora, de tal hora a tal hora, mañana esto y vamos aumentando un poquito más, ¿vale? La tendencia polarizada de pensamiento tiene cosas muy buenas y la hiperpragmática también del autismo, pero también hay dificultades en autismo en ver más allá del presente, ¿vale? En ver el medio y a largo plazo y eso para establecer objetivos a veces es un poco complicado y cuando pierdes esa inercia, ¿de acuerdo? Puede ser difícil volver a ponerte en marcha y la motivación tiene que ser una muy buena motivación y es una de las cosas que digo, por ejemplo, cuando se hacen intervenciones para el empleo en personas en el espectro, digo, o sea, es que lo más importante no son las habilidades que tenga o deje de tener la persona en el espectro, sino que esté realmente motivada por la tarea, porque si no, no va a durar. O sea, una persona neurotípica a lo mejor se deja llevar un poco por la inercia de, bueno, pues venga, voy haciendo y voy viendo o incluso encuentro una motivación extraña muy a largo plazo. La persona en el espectro necesita una motivación realmente cercana y si puede ser interna, a lo mejor puede ser utilitaria también, oye, utilizo esto para conseguir esto otro. Es más complicado, es más complejo, ¿vale? Porque ya son varios pasos y es más a medio largo plazo. Entonces, necesitas pequeños retos y pequeñas recompensas, por así decirlo, que no quiere decir que sean recompensas físicas, ¿vale? A corto plazo. Entonces, aquí hay que establecer una estrategia, esto lo aconsejo, si estás en ese punto, tú o alguien de, algún familiar o algún conocido, establecer una estrategia muy clara con algún profesional que os ayude a ir poniendo pequeños retos y que vayan superando esa inercia y esa apatía que no aburrimiento, que tiene mucho que ver a veces con eso, con esa tendencia a vivir sobre el presente, no ver las consecuencias a medio o largo plazo, no engancharte en una rutina, en una estructura. Yo siempre lo digo que muchas de las personas que nos llegan al gabinete, autistas, adultos, muchas de las crisis que hay es por falta de estructura, abandonan la estructura, abandonan las agendas, abandonan sus rutinas y caen en un caos terrible y caen en este tipo de cosas. Dicen, estoy en una depresión, estoy en un burnout, no, simplemente has dejado de establecer una serie de hitos que tienes que conseguir, que tienes que realizar cada día y aunque tú creas que eso es como un suplicio, al final, el conseguirlos te va a ayudar. Entonces, es importante establecer esta serie de retos. Ana Chinchilla me dice por aquí. Hola, gracias por este espacio. ¿Un tía puede ser preciso y acertado explicando verbalmente sus emociones y las de otros? Sí, claro. ¿Puede ser hiperreactivo a sus propias emociones? Sí. ¿Percibir intensamente emociones ambientales o la gente? Sí. ¿Y puede tener alta inteligencia emocional? Sí, sí, todo es sí, pero... A ver, preciso y acertado explicando verbalmente sus emociones y las de otros. No todas las personas en el espectro tienen alexitimia. Sí es cierto y no todas tienen por qué tener dificultades en el reconocimiento estático, por así decirlo, de las emociones. Otra cosa es que la interpretación en relación al contexto sea más complicada. Es decir, cuando se integra esa información, ¿vale? El procesamiento en paralelo. secuencialmente puede hablar de emociones, de empatía o de cualquier cosa y pueden ser los mejores en su campo. Paralelamente, ahí tengo más dudas al respecto. ¿De acuerdo? Ahora, otras cosas que pueden suceder y que suceden con muchas personas en el espectro. Hay una teoría de Baron Cohen que es muy interesante, no es de las más conocidas de Baron Cohen, que habla de la sistematización versus contra la empatía. Esto quiere decir que las personas no autistas neurotípicas procesan de una manera automática, ¿vale? En paralelo todo muy rápido y no se paran a pensar en ello, simplemente integran información y luego la utilizan, ¿vale? Como algo automático, ¿vale? Eso se llama empatía. Y luego está el proceso de sistematización autista, que son, las personas autistas pueden ser muy buenas en este proceso en el que recojan mucha información de manera objetiva y consciente y luego la pongan en práctica. Más lentamente, por eso te digo, a veces cuando integras en el contexto hay ya todas mis dudas más lentamente, pero lo pueden hacer muy bien en situaciones sobre todo especialmente controladas en las que tienen tiempo para procesar la información, dar una explicación, etcétera, etcétera, en ambientes más estáticos, ¿vale? Pero no es automático, es un proceso de sistematización y la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo ahí juegan un papel muy importante, ¿de acuerdo? Ahí las pruebas a nivel psicométrico pues como que confirman este sustrato teórico de Simon Baron Cohen. Entonces, ¿pueden hacerlo? Sí. Depende en qué contextos y en qué situaciones tengo yo mis dudas, ¿vale? Y si introduces una variable que nos esperan lo pueden hacer, reconducen rápidamente, mmm, ahí tengo mis dudas, ¿vale? Pero podría ser. Es en el aspecto más práctico y rápido e inmediato donde hay prácticas. Por eso muchas veces en las evaluaciones es muy difícil evaluar esto porque hay veces que otras veces no, otras veces dices, Dios mío, ¿cómo es que no reconoces que esta persona está triste, ¿no? Por esta imagen. Pero otras veces lo pueden hacer muy bien a nivel estático pero luego en una situación real donde hay muchas más variables en el juego, ¿no? Fallan, ¿no? Y a veces fallan de una forma que dices tú, pero ¿cómo puede ser que no te hayas dado cuenta, ¿no? Esta persona que pensamos que es reconocida emocionalmente muy fácil y muy bien. Bueno, pues puede pasar. Pero muy interesante esta pregunta. Ana, muchas gracias. Vale, ¿dónde voy? Berito, otra vez, Berito, muchas preguntas me has hecho hoy. Tienes que dejar espacio a los demás. No, no pasa nada porque me he hecho una denomación por coffee así que te respondo. ¿Podrías hablar, porfa, de qué es la habitación patológica de la demanda? ¿Cómo se vive por dentro causas y apoyos, estrategias en adultos y peques? ¿Vale? La habitación patológica de la demanda es un constructo a nivel neuropsicológico, bueno, más bien psicológico, ¿vale? Que neuropsicológico es muy utilizado, perdonad, especialmente en el Reino Unido como un constructo asociado al autismo pero que lo diferenciaba un poco. Era como una especie de otro autismo. ¿Vale? Evitación patológica de la demanda significa, pues, personas que rechazan cualquier tipo de petición. ¿Vale? En principio, era perfiles autistas más ligados a autismo tipo 1 tipo Asperger. ¿Vale? Es decir, no con tantas dificultades a nivel de comunicación, interacción social, sin discapacidad intelectual, pero que de repente, pues, que no respondía a demandas especialmente, supuestamente, por la ansiedad que les provocaba esa respuesta, ¿no? Bueno, es un constructo que como otros tantos no es nuevo, sino que es como una reformulación de las funciones ejecutivas o de la disfunción ejecutiva. ¿Vale? Porque se ha visto en muchos estudios que las personas con esta supuesta evitación patológica de la demanda, autistas o no autistas, porque también está ligado a otros trastornos del neurodesarrollo, especialmente, evidentemente, TDAH, donde también hay muchos definidos en funciones ejecutivas, pero también en trauma, por ejemplo, o en TOC, ¿de acuerdo? También se da esta evitación patológica de la demanda, se ha visto que con estrategias de intervención en las que medien trabajar las funciones ejecutivas, la anticipación, principalmente, la estructuración, la anticipación visual, etcétera, oye, casualidad, alegría, la evitación patológica de la demanda disminuye. Además, patológica de la demanda, en plan de como, tendrías que responder, pero no respondes por algo muy grave que te está pasando en el cerebro. A mí es un constructo que no me gusta, pero bueno, está bien porque, porque, bueno, explica ciertas situaciones, pero yo lo considero más como un carácter subclínico, es decir, como una característica global, por así decirlo, ni siquiera clínica del autismo, es decir, de déficits, sino algo subclínico, o sea, algo asociado a, como puede ser, pues, a lo mejor la ansiedad, ¿vale? Que está bien porque hay las fino en determinadas circunstancias, por así decirlo, para explicar ciertas cosas, pero es como un poco el modelo de intolerancia a la incertidumbre de Isabel Paula, que es un poco lo mismo, ¿vale? Esa necesidad de anticipación, pues, reformulada de otra forma, ¿vale? Necesito saber para actuar, bueno, pues, es parecido a la evitación patológica de la demanda, al final va un poco ligado a, a las funciones ejecutivas, ¿vale? Karen Ivette Osuna, Melo, me dice por aquí, mi hijo, cuatro años teo, no ha llegado del colegio un día retraído, callado, sin ganas, muy diferente a cómo es el siempre al llegar del colegio que siempre está saltando, corriendo, queriendo jugar, puede que esté pasando por un burnout, ¿a qué edad es normal que aparezcan los burnouts? Bueno, los burnouts en principio es una situación, un estado continua, ¿vale? ¿De acuerdo? No es un día solo, ¿vale? Es como un estado continuado de falta de activación y de energía y de funcionar bajo bajo mínimos, ¿vale? Entonces, esas situaciones en las que el niño no responde, parece incluso mal educado, desganado, que hace lo mínimo, está ahí como, yo siempre digo, como un fantasma, ¿no? Que parece que va ahí flotando, diciendo, ¿qué le pasa? Está ahí como sin batería, ¿no? Pues sí, está como siempre sin batería, ¿vale? Eso quiere decir que está sometido a una tensión, está en una situación, los psicólogos a veces son los nuevos sin defensión aprendida, en el sentido de que nada de lo que haga hace que mejore la situación, por lo tanto, o sea, voy como un zombie, por el mundo haciendo lo mínimo, intentando pasar desapercibido y ya está. Eso es un burnout, pero se tiene que dar durante más tiempo, por lo general, ¿vale? Que le haya pasado esto en una situación concreta, habría que analizar qué es lo que ha pasado para empezar a preguntar en el colegio, si han visto algo distinto y si aparece, si sigue apareciendo, pues a lo mejor sí que podemos estar hablando de un burnout, entonces, independientemente del nombre, hay que intervenir, es decir, si ha pasado algo, tenemos que ver, tenemos que acudir al colegio, tenemos que preguntar a los profesores, así que es lo que ha pasado, también podemos hablar con el peque, TA1, entiendo que con cuatro años, entiendo que podéis comunicaros con él de manera efectiva, me refiero, o a través de historias sociales, preguntarle qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado, ¿vale? Para intentar trabajar en ese aspecto, porque no vaya más, que sea una situación a lo mejor que luego nos explote en la cara, ¿no? Porque se complica mucho, ¿vale? Pero en principio los burnouts son más continuados, ¿vale? Venga, seguimos por aquí. Paola, me dice, ¿qué hora es? ¿Cómo vamos? Vamos fatal. ¿Conoces casos de relación? He empezado muy bien, pero ahora ya estoy perdiendo el ritmo. ¿Conoces casos de relación entre migrañas, dolores de cabeza, incapacitantes y autismo y TDAH? Desgraciadamente, sí, muchísimos. Ningún tratamiento me funciona y que hace estoy más cerca de pensar que es fruto de sobreestimulación sensorial más que ni similares. No he iniciado algún proceso de diagnóstico, gracias. Bueno, el tema de las migrañas, dolores de cabeza, además, es complicado, ¿vale? Porque cuando son muy fármacos resistentes es difícil y aparte hay una serie de tratamientos que acaban en toxinas, por ejemplo, y a veces funcionan y a veces no. Y muchas veces como que la ciencia se queda sin solución, la ciencia médica, me refiero, en este momento, la medicación. habría que analizar todo el contexto, ¿vale? Es decir, yo creo que aquí habría que, sin dejar de mirar, bueno, claro, yo no sé qué tratamientos has hecho, ¿vale, Paola? Yo conozco un caso de una persona que ha hecho todos, es decir, hemos hecho todo el recorrido de tratamientos de neurología hasta ir hasta la última opción, ¿vale? y parece que ha funcionado en la penúltima opción, ¿no? Que es como, ostras, menos mal, pero es muy recurrente. Hay que descartar lo orgánico principalmente, pero sabemos que muchas veces lo orgánico, lo anímico, pues van unidos, ¿vale? Entonces, sobreestimulación, más que insimilares, ¿pueden influir? Evidentemente, claro que sí, todo puede influir, ¿de acuerdo? Yo te diría que sin abandonar posibilidades de tratamiento a nivel neurológico, si tienes sospechas de que puedas estar en el espectro del autismo o en alguna neurodivergencia, neurodesarrollo, etcétera, hagas una evaluación, ¿vale? Porque sí es cierto que a veces sucede, y lo he visto, otras veces no, otras veces incluso trabajando sobre el masking, la sobreestimulación, hay una mejoría, pero no hay una liberación total del tema de las migrañas, especialmente si son con aura, ¿vale? Pero en otros casos eso sí lo ha habido, es decir, en cuanto ha habido diagnóstico, se abandona masking, este tipo de cosas, se trabaja a nivel terapéutico con la persona, se conoce su condición, se trabaja sobre aspectos neurobiológicos, de repente, las migrañas y otras somatizaciones desaparecen, pero no siempre, ¿vale? Entonces yo te diría que no agotes ninguna de las dos vías, mires el tema neurológico, ¿vale? Y otros, y también mires el tema del diagnóstico, ¿vale? Miriam, no, Paquita, me dice, ¿por qué he hecho Miriam? ¿Dónde he visto yo Miriam? No se parece en nada. Hola Daniel, ¿cuáles son las diferencias clave entre trauma y autismo? Me hicieron ADR, no concluyente, no me extraña, A2, Avas y WISE 4, perfil heterogéneo con velocidad procedente muy baja y salió altas capacidades y trauma, así, con un ADOS, un Avas y un WISE y un ADIR te salió altas capacidades y trauma, pero ¿cómo es posible? Pero tengo la sensación de que hay algo más. Para los que no lo sepan, ¿vale? Estamos hablando de pruebas específicas de autismo, ¿vale? y luego perfiles neuropsicológicos a nivel global, ¿de acuerdo? A ver, yo te diría, primero, si es cierto que yo siempre lo digo, ¿vale? Las pruebas a nivel psicométrico no son de diagnóstico y sirven para apoyar el juicio clínico, ¿de acuerdo? de la persona que te está evaluando. ¿de acuerdo? Por eso a veces se llegan a conclusiones y dicen, ¿y dónde está la prueba de, por ejemplo, trauma? Hay pruebas, ¿vale? Hay test, hay baterías de pruebas que se trabaja sobre el trauma. En tu caso no ha sido porque tienes ADR, que es una entrevista diagnosticada, a lo mejor te han hecho más cosas y no me las has puesto, ¿vale? Una entrevista diagnóstica que es para padres, es normal que sea no concluyente, en tu caso. El ADOS-2 te habrán pasado sobre los módulos que se puede pasar en adultos, también es de autismo. El ABAS, que es un test de conducta adaptativa, que es un poco para figurar dónde estás en diversos aspectos y el WISE, que es una escala de inteligencia. No hay en concreto nada de autismo, perdón, de trauma, el ABAS un poquillo y de altas capacidades, como he dicho antes. ¿Solo altas capacidades con el resultado de un WISE? ¿Además eterogéneo? Yo aquí dudo mucho. Si quieres envíame el informe, lo vemos en una sesión y vemos un poquito, a ver si hay algo más aparte de esto, ¿vale? Hay veces que el profesional tiene muchísima pericia o da con una clave en la conversación con la persona que está evaluando y con su experiencia y esa información puede darse ese diagnóstico clínico que siempre, esto es una cosa que yo repito siempre a la gente, los diagnósticos clínicos ninguno, el de ningún profesional, pero el de ninguno ni el mejor, es 100% fiable porque se basa en la observación de la persona, la experiencia que tengan los conocimientos, la aplicación de pruebas, pero no es, resultados hay inequívocos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces cuidado con esto. Yo con estas pruebas que te han dado y lo que me dices altas capacidades y trauma, yo pues, si me lo dan solo así fríamente, digo, oye pues, me parece que es una evaluación un poco pobre, pero a lo mejor la persona tiene una pericia increíble y te dice, ostras, es que sí, es que cumples todos los ítems del trauma. Altas capacidades, vuelvo a la pregunta que responde anteriormente, lo voy a repetir, ¿vale? Tema de trauma, sintomatológicamente, y vuelvo a tu pregunta, sintomatológicamente hablando, en algunas circunstancias en relación, sobre todo las que tienen que ver con ciertos patrones de interacción social y a nivel emocional, pueden compartir cierta sintomatología con el autismo, pero a nivel de base de sustrato neuropsicológico, son tremendamente distintos. Por eso muchas veces, y especialmente en determinados casos en los que, oye, es que sintomatológicamente hablando, no hay grandes cosas, hombre, en tu caso trauma diría que no sería el caso, pero en otros casos en los que sintomatológicamente dices, joder, es que no tiene síntomas, o comparte solo poquitas cosas que tienen que ver con el autismo y con otras muchas cosas. Tenemos que ir a evaluar muchísimo más profundamente a nivel neuropsicológico, que son las evaluaciones diferenciales que nosotros hacemos, por ejemplo, para ir más allá de la parte sintomatológica, porque haces con esa parte no es suficiente para diagnosticar, aunque tengamos que encontrar un poco la evidencia clínica, la evidencia del malestar significativo, pero hay veces que tenemos que ir más allá. Pero el autismo con trauma hay unas diferencias terribles a nivel neuropsicológico, el hiperrealismo, el pensamiento dicotómico sí que a veces puede haber tendencia a polarizar el pensamiento en trauma, pero por temas más a nivel emocional, pero el hiperrealismo, el tema de las inferencias mentales, hay muchas cosas que difieren, ¿vale? Entonces, ¿que se puede dar a la vez? Por supuesto que sí, es muy frecuente, de hecho, ¿vale? Pero si hay un diagnóstico de autismo es siempre principal, mucho, el trauma sería accesorio, sería una comorbilidad, ¿vale? Y no, no digo concurrencia, bueno, en este caso es comorbilidad, la gente le tiene como terror, pavor a la comorbilidad, comórbido, entonces es enfermedad, bueno, es un diagnóstico clínico, autismo, es un diagnóstico clínico, hoy en día, otra cosa que estemos o no de acuerdo, esto sí que sería una comorbilidad, no una concurrencia, ¿vale? Es decir, tu procesamiento autista ha provocado que en relación con el entorno tengas más predisposición a tener trauma, por lo tanto es comorbilidad y no concurrencia, ¿vale? Ok, venga, seguimos con otra pregunta, Paquita, si quieres te pones en contacto conmigo y lo vemos en más profundidad. Venga, Marina, me dice por aquí, ¿cómo trabajar la hipersexualidad en un preadolescente TEA, más allá de normalizar y círculos de intimidad? El chico sufre por la cantidad de erecciones en público que tiene llegando a eyacular, por ejemplo, en clase o al saludar a una chica. Gracias. Bueno, primero te diría que en autismo y el tema de la sexualidad tengo un par de vídeos en el canal de YouTube donde hablo precisamente de estas cosas. En autismo hay hiperpragmatismo, hay hiperrealismo. Entonces una persona que tenga esas... No me gusta el término pulsión, pero es que me gusta como suena, pulsión, que es muy dinámico, pero no crees que va por pulsión sexual freudiana, sino esa necesidad a nivel sexual. Claro, nosotros tenemos un córtex y la parte social nos dice, oye, pues no puedes ir por ahí palmado todo el día porque está mal visto y tiene unas consecuencias a nivel social, pero si no hubiese esas consecuencias, pues a lo mejor lo haría más gente, ¿vale? Entonces, pero sí, hay un retraimiento a nivel social porque hay una parte nuestra, de nuestro cerebro social que nos dice, no, no puedes hacer esto, está mal y vas a tener consecuencias después. Acordaros lo que he dicho del hiperrealismo y el hipercentrarse en los detalles que pueden tener muchas personas en el espectro y el hiperpragmatismo. A veces estas situaciones pues no las llegan a entender o no las llegan a asimilar bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar este tema sin tabúes porque son todas las cosas que normalmente se enfocan. Yo cuando he intervenido estas cosas las familias como, bueno, y sí, y es que ha tenido que le pasa que en su pilila, yo como que en su pilila, su pene, ¿vale? Su pene, pues le pasa esto, ¿no? Y con las niñas, más aún, o sea, con las niñas es exagerado. Yo me acuerdo de unas chicas que trabajaban en el centro de Badajoz que las pobres se iban masturbando con los bordes de las barandillas, ¿vale? No puede ser. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no se había intervenido? Porque, ah, no, claro, nos da vergüenza. Otro chaval que teníamos que cada dos por tres acababa en urgencias con un retorcimiento del pene porque no sabía masturbarse. Había que no se había en urgencias y tú imagínate el cuadro intentando entre varios médicos al pobre chaval desenrojar que se había hecho un nudo ahí en el prepucio. Bueno, pues este tipo de cosas pasan pues porque no se intervienen. Entonces, y sin tabúes y sin tonterías que es lo que hace que perdamos muchísimo tiempo y generen consecuencias terribles, ¿no? Entonces, hay que contextualizar como tú dices ciclos de intimidad, hay que tratar con normalidad, ¿vale? Y el chaval, si se tiene que masturbar, se tiene que masturbar. Y a lo mejor se tiene que masturbar tu preadolescente, se tiene que masturbar seis veces al día pero que lo haga en su casa. Le das un contexto adecuado, se normaliza, oye, pues mira, y utiliza este material o este otro o lo que sea y lo haces aquí con esta higiene y normalizarlo totalmente. Claro, si no lo hace, pues es normal que cuando sale a la calle, pues tal. Y luego a la vez tenemos que ir tenemos que ir trabajando el tema de las interacciones sociales y todo lo que eso conlleva, ¿vale? Que pueda haber también ciertas cosas que tienen que ver con la hipersensibilidad, con la ropa, etcétera, etcétera. Cuidado, muchas cosas con esto, ¿no? Yo tenía unos chavales que le ponían cierta ropa interior que le provocaba pues más sensibilidad, bueno, pues pasaba que tenía más elecciones, ¿vale? Y entonces eso provocaba esas corrientes de pensamiento. Entonces muchísimas cosas, o sea, muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta pero sobre todo hay que normalizar y hay que trabajarlo sin tabúes, ¿vale? Pero aquí hay que intervenir, ¿vale? Tenemos que intervenir porque esto puede ser un problema muy grave para él, ¿vale? Pero tenemos que intervenir aquí. Si vemos que, oye, es que con perdón se masturba ocho veces al día y esto sigue así, a lo mejor tenemos que realizar otro tipo de intervenciones, ¿vale? Porque a lo mejor pues ya es una cosa un poquito más que tiene que ver más con hormonas, etcétera, etcétera, que a lo mejor hay que ver, probar algún otro tipo de tratamiento. Pero en mi experiencia no es así, ¿vale? En mi experiencia, es que está todo el día machacándosela, como me decían. Y yo decía, bueno, vamos a hacer un análisis aquí funcional. ¿Cuántas veces se la machaca? Bueno, la machaca, el chaval, cuatro veces al día. ¿Qué tiene? 15 años. Joder, pues normal. Y lo normal es que lo haga 20 veces, ¿no? No pasa nada, las cosas son así, ¿vale? Y yo decía, pues no, vamos a contextualizar esto. Resulta que lo hacía, pues eso, cuando veía una chica, no sé cuántas, ¿por qué? Porque no le daban espacios, en sus espacios íntimos para poder hacerlo, ¿no? Estaba siempre gente rondando, había cuidadores por ahí, y este tipo de cosas, ¿vale? La mayoría de las veces es por esto, en mi experiencia, que hay otra serie, otra serie de circunstancias que pueden intervenir, lo que he dicho, la sensibilidad, y este tipo de cosas, ¿no? La interacción social, ¿sí? Pero la mayoría de las veces porque no tiene ocasiones para hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, me contáis, a ver cómo va la cosa. Venga, me dicen por aquí, yo estoy terminando con los de Confine, y me dice, hola Daniel, mi hija tiene seis años y este agrado. Hace dos años que tiene ansiedad con el inglés, música y diálogo, y ahora ya palabras escritas. Ostras, en el cole parece ser que no lo manifiesta pero en casa, en instalación más que nadie a tope, pero en casa tiene momentos de mucha angustia y no quiere ir, no sabemos cómo abordarlo, gracias. Bueno, tema complejo, aquí tenemos que hacer un buen análisis funcional de por qué está sucediendo esto y qué es lo que sucede, cómo reaccionáis vosotros y qué es lo que pasa con estas palabras en inglés. A ver, seis años, grado uno, dos años de ansiedad, ¿cómo se ha intervenido aquí con el tema del inglés? ¿Qué intervención ha habido? Yo aquí diría, supongo que vais a algún tipo de profesional, cuando pasan estas cosas, lo digo siempre, tenemos que hacer un análisis funcional de qué puede estar sucediendo aquí, a lo mejor no es el inglés, es algo que está asociado al inglés, o a lo mejor es el inglés en sí mismo, ¿y por qué? ¿Por qué le produce eso? A lo mejor no le entiende bien, a lo mejor le causa ansiedad porque no le entiende, a lo mejor ve a los demás que avanzan y ella no, a lo mejor el tema de la música, a veces he visto, ciertos patrones rítmicos o ciertos tonos pueden desagradar sobremanera a una persona en el espectro, por quizás ese perfil auditivo fino que puedan tener. habría que analizarlo, habría que analizarlo, me gustaría darte una respuesta un poquito más amplia, pero sin conocer mejor el caso, no quiero aventurarme. Fíjate que me extraña con el tema del inglés, especialmente el inglés, porque suele ser un idioma que encaja mucho con el procesamiento mental de una persona en el espectro porque es más directo, es más pragmático, es más inequívoco que por ejemplo el castellano. Entonces por eso me ha chocado un poco, pero puede ser, y he visto algunas cosas con los idiomas súper, súper extrañas que luego tienen una explicación y decir, ah, ostras, era esto, cuando se ha analizado bien. Yo te diría que para empezar hay que preguntarle a ella que por qué le sucede esto con el inglés, si por ejemplo sin ningún tipo de acusación, de una manera pues haya establecido un buen vínculo terapéutico con la persona que está trabajando con ella, claro, no sé en qué contexto te sitúas, ¿vale? Y ya es, entonces, si quieres dame un poquito más de explicación, dame un poquito más de contexto e intento responderte en el próximo programa, ¿vale? Ah, mira, perdón, tenía más contexto tuyo, perdón, sí, la siguiente pregunta tiene pánico a los aplausos y al cumpleaños feliz, tenemos auriculares pero prefieren usarlos, se tapa los oídos y hace un zumbido o llora inconsolable, nos sugiere hacer un proceso de sensibilización progresivamente, ¿tú qué opinas? No opino que en este caso un proceso de sensibilización sistemática sea lo correcto porque creo que lo que tiene, si ya me estás hablando también de los aplausos y el cumpleaños feliz, creo que tiene que ver más a un patrón más de tipo social y de la respuesta que tiene que dar ella, no creo que sea tanto el sonido sino algo rodeado a su contexto en el que se utiliza, ¿vale? El tema de los auriculares, los auriculares vienen bien en una situación en la que, oye, salimos a la calle y hay un ruido, me lo pongo, pero en una situación en la que se ve de manera continua y a la que tenga que enfrentarse, ¿vale? porque entonces no lo va a hacer nunca, taparse los oídos y hacer un zumbido es una señal de escape, es una especie de meltdown en la que ella intenta escapar de la situación, ¿eh? Entonces, si ya me dices que también hay aplausos y el cumpleaños feliz, creo que tiene que ver más con respuestas e interacción social más que por el inglés, ¿de acuerdo? Creo que habría que analizarlo por ahí a ver qué es lo que está sucediendo, pero si quieres dame un poquito más de contexto, esto habría que analizarlo muy bien, ¿vale? Vale, venga, vamos con las preguntas de los miembros de Instagram y ahora paso a estas preguntas que me han dejado aquí en YouTube y finalizamos, ¿vale? Venga, me dicen por aquí Anita, me dice, se habla mucho del masking, pero no el proceso de desenmascarar, ¿podrías explicarlo? Muy buena pregunta, pero creo que como te contesté, si no recuerdo mal por privado, Anita, creo que esto es una cosa que es más densa, ¿vale? explicar. Bueno, para empezar, el tema del masking se habla mucho del masking, pero se habla muy mal, el masking, muchas veces se habla de, si esto es masking, estoy haciendo masking, bueno, estás utilizando estrategias de compensación, pero el masking como una de las fases del proceso de enmascaramiento autista, la mitad, la mayoría de las veces no la mitad, más, la mayoría de las veces que veo descripciones de lo que es el masking no es correcto en cuanto a la definición, ¿vale? Académica de lo que es el proceso de enmascaramiento, ¿vale? Del camuflaje, ¿de acuerdo? El desenmascaramiento es una fase que es muy importante, normalmente se da cuando la persona conoce que es autista, de repente se revela su diagnóstico, se revela ese proceso de enmascaramiento que ha estado haciendo durante mucho tiempo, dependiendo de la edad, más o menos tiempo, con más o menos consecuencias, porque el enmascarar, siempre digo, siempre, siempre, siempre tiene consecuencias a nivel psicológico y emocional, ¿vale? Entonces, una cosa que hay que extinguir, hay que quitar, hay que desarrollar otra serie de estrategias, ¿vale? Que no sean el enmascaramiento, que no sean el camuflaje, pero sí es cierto que cuando una persona conoce su diagnóstico, empieza a desenmascarar y cuando empieza a desenmascarar, empieza a ser ella misma, pero claro, es una faceta de su vida que conoce ella, bueno, y a lo mejor, ni siquiera la persona la conoce, se sorprende de sí misma, Tengo personas que no se reconocen de repente su voz cuando dejan de desenmascarar, cuando la han estado cambiando continuamente o no se reconoce en el espejo, muchas cosas, tanto el proceso de camuflaje como el desenmascaramiento y afecta especialmente a las personas de su entorno, claro que dice, ostras, es que has cambiado y dice estas cosas, desde el diagnóstico has cambiado, ¿vale? Claro, es que antes no era yo y esto es muy difícil de asimilar por parte especialmente de las parejas por lo general, sobre todo, además de las parejas masculinas, como trabajo con, trabajamos con mujeres, autistas con el diagnóstico y de repente su pareja, su marido, sus novios, sí, sí, yo la voy a apoyar y de repente, es que has cambiado desde el diagnóstico, pero es comprensible, que no es defendible, pero es comprensible porque de repente se encuentra una persona que es distinta, empieza a ser ella misma y empieza a dejar de hacer cosas que antes hacía por complacer por lo general o por medrar socialmente o empieza a hacer ciertas cosas que antes no hacía y claro, la gente se sorprende y dice, ostras, esto no lo hacías antes y ha sido justo a raíz del diagnóstico, la culpa es del diagnóstico que te ha cambiado, no, el diagnóstico te ha revelado tu verdadera identidad, pero es normal y es difícil, tanto para la persona del espectro como para su entorno, entonces aquí esto requiere de un acompañamiento y siempre digo que cuando se hace el diagnóstico y se hace una devolución diagnóstica, tenemos que ofrecer ese acompañamiento a la persona autista recién diagnosticada y también a sus familiares, mínimo con los que convivan, porque probablemente haya cuanto menos un ligero cambio, a veces es más grande, a veces es más pequeño, pero siempre hay un cambio que es en beneficio de la persona, pero también muchas veces es en detrimento de la relación que puedan tener con sus parejas, por ejemplo, es normal, desgraciadamente es una cosa la que yo por ejemplo advierto, cuando el diagnóstico esto va, puede provocar cambios, el que empiezas a ser tú misma puede provocar cambios en el entorno y que no lo acepte, eso pues tienes que estar preparado y es complicado, hay que hacer un buen acompañamiento ahí. Vale, Katy me dice, ¿es común tener una baja memoria de trabajo siendo autista? Sí, sí, de hecho es normal, baja velocidad de procesamiento y pobre memoria de trabajo es algo muy normal y por eso normalmente se hacen evaluaciones el WISE y las escalas Wessler que se suelen utilizar para medir inteligencia nos dan esta serie de datos que son importantes cotejar cuando hacemos un diagnóstico porque por lo general sí hay baja velocidad de procesamiento y baja memoria de trabajo entonces sí, es normal, ¿vale? Inés me dice respecto a mi pregunta del programa anterior no me acuerdo Inés a ver si alguien me la recuerda se la agradezco si alguien se acuerda o si estás por aquí Inés mi hija ya es muy rígida desde que nació observo un pensamiento dicotómico y deseo de invarianza tiene muchos desafíos sensoriales al ruido de la piel selectividad alimentaria retraso en el lenguaje pero ahora habla por encima de su edad ya mejora la interacción social mucho aunque es muy selectiva en eso también yo insisto en que es autista pero todos me contradicen y hacen dudar ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? pues Inés evalúa evalúa llevar a que hacer un buen proceso que sea profundo porque bueno por lo que veo y eres es una persona que es miembro del o suscriptora joe que lío miembros en Youtube suscriptora en en Instagram pues estás dotada de mucho de mucho vocabulario científico ¿no? pensamiento dicotómico de ser invarianza este tipo de cosas ¿vale? a lo mejor te has sugestionado también por lo que has leído pero en mi experiencia las madres tenéis razón en el noventa y noventa y pico por ciento de las veces ¿vale? entonces haz caso de tu instinto y si tú ves que tu hija pues es diferente ¿vale? tiene esa serie de retos y porque te digan que no tú sigas requerré y hasta que no des al menos con un profesional que haga una evaluación inexhaustiva y no solo esto de yo creo que no es autista ¿cómo vas a ser autista? ¿no? y que te vean en 20 minutos y te sentencien pues que hagas una evaluación con rigor ¿de acuerdo? y que salgas de dudas eso es lo que te puedo recomendar ¿vale? a ver por lo que dices hombre pues son rasgos autistas ¿de acuerdo? pero puede ser otra cosa o puede ser una interpretación tuya por eso digo que es muy importante que pues que te evalúen profesional ¿vale? venga laudao me dicen por aquí niño socialmente es amigable pero toca mucho las caras habla mucho no sigue normas no sigue normas de juego y eso produce rechazo por parte de los demás ¿qué hago? bueno algo muy normal en autismo y tiene que ver muchas veces con patrones hiperreactivos hiperreactivos que parece que se quedan en esa fase exploratoria muchas veces de tocar ¿no? que tienen que tocar ¿no? entonces claro hasta determinadas edades se permite esto incluso fomenta ah mira que rico el niño que me toca la cara y de repente llega una edad en la que eso no se permite y queda mal que un niño vaya tocando a los demás ¿no? especialmente a la cara que es una parte como no me toques la cara el tema de las normas bueno perdón puede ser por patrones hiperreactivos y que necesite de ese contacto físico ¿vale? necesita de esa estimulación cuando interacciona con alguien necesita de ese contacto bueno lo que hay que enseñarles es alternativa no toques la cara pero dale la mano para saludar le das la mano ¿vale? enseñas una alternativa siempre digo cuando hay conductas de este tipo tenemos que dar una alternativa que sea más adaptativa pero no extinguirla ¿vale? porque si lo necesitan y necesita ese contacto vamos a dárselo ¿vale? y por ejemplo a familias pues nos podemos dar besos ¿vale? o me tocas tú la cara y después te la toco yo y trabajamos los círculos de privacidad el tema de las normas de juego es súper importante y no solo para el juego sino también para la comunicación que aprenda lo que son los turnos ¿vale? entonces ¿cómo podemos hacer? muchas veces pensamos y les introducimos a peques en el espectro a juegos en los que ya juega entre tres o cuatro o hay cuatro reglas del juego quizá nos hemos precipitado ¿vale? sobre todo cuando no ha habido mucha interacción ¿vale? previa ¿de acuerdo? entonces tenemos que empezar por juegos de uno a uno el que niño pues sepa interactuar de manera sencilla porque es una norma muy sencilla un turno por ejemplo que el turno lo represente un objeto lanzar una pelota y devolverla es decir, con algo muy sencillo después lo podemos ir aumentando podemos triangular ¿no? con una tercera persona pero poco a poco por ejemplo a ver el tema de la interacción social es un tema que es un poco es un poco tabú hablarlo a veces pero es como bueno pues el mini ojo se desarrolla como sea como el tema del uso de la mirada ¿vale? que no pasa nada ¿por qué no mires? por supuesto que no pero pierdes información lamentablemente en nuestra sociedad pierdes información si no miras ¿de acuerdo? que no es ultra necesario especialmente a algunas personas ya más adultas en las que ya con otros canales de comunicación se establece otra serie de estrategias para obtener la información pero en pequeños es un hándicap y el tema de la interacción igualmente es que mi hijo no interactúa bueno da igual ya lo hará bueno claro pero es que hay que entrenar para saber interactuar entonces el hecho de que no interactúe de manera autónoma y natural entre comillas como otros niños neurotípicos que van explorando de otra forma supone que cuando quiera hacerlo juegan desventaja ¿vale? entonces de ahí de las intervenciones tempranas ¿vale? de no obligarles pero sí ofrecerles la posibilidad ofrecerles pues con ese trabajo de apoyo y de ensayo sin error ¿vale? para que no se frustren de darle ciertas herramientas para que puedan interactuar porque si no pasan estas cosas ¿vale? es decir es lo que digo yo siempre es decir no hay que forzar porque yo evidentemente tengo un desarrollo unas expectativas y unos intereses distintos pero ¿qué es lo que pasa? que después cuando lo quieren hacer porque después siempre lo quieren hacer de determinada forma pero lo quieren hacer hay problemas ¿por qué? porque no ha habido entrenamiento previo ¿vale? entonces cuidado con este tipo de cosas que a veces hay que jugar ahí un poco con tenemos que ser prudentes ¿vale? con esto no pues que haga lo que quiera no forzar no es forzar vamos a facilitar ¿vale? que es distinto vale y ya las de Instagram las tengo vamos a las que me habéis hecho por aquí en directo en YouTube ¿vale? Katy Garcías me dice diagnóstico diferencial entre mujer autista diagnóstico adulta y mujer con ansiedad social y lo fino ¿en qué notaríamos la diferencia? vuelvo un poco a lo mismo que lo del trauma Katy ¿vale? ahí puede haber semejanzas en cuanto a las dificultades en interacción social en autismo la clave en el diagnóstico diferencial es descubrir la naturaleza es decir el fondo básico de por qué se producen las dificultades en interacción social y en autismo es por qué por qué se ven con las personas del espectro con dificultades en la interacción por su por su diferencia en percepción y en velocidad ¿no? bueno es que la persona no autista va muy rápido hace inferencias mentales continuamente hace atribuciones recoge información del contexto en paralelo ¿de acuerdo? es todo lo menos pragmática puede hablar de tonterías porque hace una inversión eso a largo plazo si hablo del tiempo con el vecino significa que me va a llevar mejor y después le voy a pedir sal y me la va a dar ¿vale? hay una serie de cosas ¿vale? que provocan que la interacción para una persona en el espectro sea más difícil ¿de acuerdo? cuando hay ansiedad social tiene que ver más con otras cosas de tipo de cómo me perciben los demás a mí y también con el tema de fracaso en la interacción consecuencias que puede tener ¿de acuerdo? entonces hay cosas muy distintas luego claro hay que hilar más fino ¿de acuerdo? en el sentido de si hay autismo tiene que haber hiperrealismo de un modo u otro tiene que haber dificultad inferencias mentales de un modo u otro tiene que haber procesos de un modo u otro es decir esos procesos a nivel neuropsicológico tienen que estar ahí presentes aunque no causen o parezca que no causan sintomatología ¿vale? que es lo que vemos en lo subclínico ¿de acuerdo? entonces hay veces como digo que bueno en este caso sí que hay una sintomatología si me dices ansiedad social ¿vale? pero hay veces que incluso no lo hay tenemos que ir más a esos procesos neuropsicológicos pero hay muchas diferencias ¿vale? lo que me estás hablando tú es puramente una sintomatología a nivel de interacción social ¿vale? pero hay muchas más cosas que hay que evaluar vale me dice por aquí ESPE ¿el cerebro autista nivel 1 tiene dificultades para aprender por la experiencia? no no tanto por la experiencia pero sí es posible que tengan dificultades en generalizar aprendizajes porque por ese hiperrealismo ese hiperpragmatismo en el que el contexto en el que aprende una cosa difiera del contexto en el que quieren aplicarla por ejemplo y por eso en muchas ocasiones hay esas dificultades de generalización de aprendizajes no es tanto la experiencia sino que las experiencias sean distintas y que tengan que reproducirlas ¿vale? hay dificultad en la creación de prototipos de experiencias igual que prototipos de categorías en el lenguaje y por eso las dificultades del hiperrealismo y del lenguaje es hiperformalismo en el lenguaje al igual que hay dificultades hay hay dificultades en transportar las experiencias si no son muy si no son muy muy similares o si hay alguna diferencia ¿vale? ahí está la razón ¿vale? pero no por la experiencia en sí venga vamos con otra pregunta Bárbara me dice hola soy mamá de una niña de 4 años que no se llena con la comida aunque le ponemos límites no siempre lo conseguimos ayuda ¿cómo que no se llena? que no se sacia bueno con el tema de las comidas tenemos que tener mucho cuidado para empezar tenemos que descartar cualquier tipo de problema orgánico me acuerdo que trabajé hace tiempo con una persona que tenía que tenía una atenia en el intestino ¿vale? entonces estábamos hablando de que de que nada pasaba algo así ¿vale? de dificultad en saciarse luego tenía otras dificultades a nivel gastrointestinal pero parecía esto que no se saciaba y decíamos que es lo que pasa bueno pues tenía una atenia en el intestino entonces cuidado primero siempre descartamos la parte orgánica segundo y especialmente en peques niñas tenemos que ver la parte de la ansiedad que muchas veces muchas de ellas con el tema de la comida cuidado aprenden a gestionar la ansiedad con el tema de la comida y luego se puede provocar ¿no? y podemos estar hablando ya de trastornos de la conducta alimentaria entonces mucho cuidado con estas cosas segundo no hay límites hemos anticipado cuál es el límite es decir hemos dicho esta es la comida va a ir esta cantidad este es el primer plato este es el segundo y este es el tercero hemos anticipado esto de manera visual previamente y durante la ingesta de la comida seguramente no Bárbara me lo cuentas en el próximo programa ¿vale? venga me dicen por aquí Jorge ¿hay alguna diferencia entre la memoria de trabajo que se ha comentado antes entre el TDA y el TDAH? sí sí lo que pasa es que aquí tenemos que hilar ultrafino nos tenemos que ya poner muy muy técnicos y a lo mejor no es el contexto más adecuado al igual que que en que en que en que en que en autismo memoria de trabajo y velocidad de procesamiento y todo el todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas y atención en autismo y en TDAH van muy parejos muchas veces y de hecho es un constructo ¿vale? uno de los procesos a nivel neuropsicológico que tiene más sustrato antes hablamos de evidencia ¿no? de orgánica ¿no? tiene más sustrato neurofisiológico que acompañe el postulado teórico las funciones ejecutivas me refiero pero que a mí especialmente no para mí no es determinante porque precisamente se comparte entre ellos con el TDAH entonces no es una de las cosas a las que yo doy mucha importancia especialmente en el diagnóstico diferencial porque se dan no solo en autismo y TDAH también en trauma también en TOC ¿vale? no es algo a lo que yo dé mucha mucha importancia en cuanto al diagnóstico en autismo por lo general hay algunas diferencias sutiles por ejemplo en procesamiento en autismo es un procesamiento que es lento pero es lento porque es profundo en TDAH no tiene por qué ser profundo el hiperfoco autista suele ser más productivo que el del TDAH y en autismo esa labilidad atencional tiene que ver más con circunstancias que tienen que ver a nivel de social a nivel de interacción en un tenero otras variables en TDAH por ejemplo es como más acusada hay como más pérdida un poco más de la noción no tiene que ver con otra serie de circunstancias por ejemplo entonces hay ciertas diferencias pero como digo es un constructo que para empezar está muy unido hay gente que habla funciones ejecutivas distinto a la atención y digo ¿cómo lo haces? no sé creo que no se puede hablar de uno sin el otro pero no es un constructo que para mí sea realmente importante en cuanto a evaluación y detección luego en cuanto al trabajo sí pero en cuanto a la detección por ejemplo yo no lo considero ni mucho menos de los más importantes aunque sí que hay que evaluarlo por supuesto vale me dice Jorge me di cuenta que muchas cuestiones que se han comentado aunque se den en distinta manera se pueden dar tanto en autismo como en TDAH la hipersesualidad el burnout los intereses especiales pero es distinto vale esto estamos hablando especialmente el burnout por ejemplo son consecuencias de ¿de acuerdo? el masking hay gente que dice pero yo también hago masking no el masking autista el mascaramiento autista es muy específico no tiene que ver con el masking que puede hacer una persona TDAH o una persona neuroautífica no tiene nada que ver vale aunque la representación y lo que se ve sí puede ser muy similar y de hecho si no analizas te parece exactamente igual si no sabes que una persona es autista o TDAH te puede parecer exactamente igual vale pero son cosas distintas pero luego Jorge hiperrealismo eso no se da en TDAH dificultad de inferencias mentales eso no se da en TDAH ¿vale? otras cosas que sí son que se comparten el tema de los patrones hiper y hiper reactivos sí se comparten por ejemplo las funciones ejecutivas sí se comparten el hiperfoco aunque te digo que hay diferencias en el hiperfoco el hiperfoco en autismo suele ser más productivo que en el TDAH vale hay bastantes diferencias ¿de acuerdo? pero hay veces que hay que ir más allá de esa sintomatología o esa expresión ¿no? que es la que tú comentas venga y vamos ya con la última pregunta si os parece Bárbara otra pregunta he hecho varios test de diagnóstico de autismo no hay test de diagnóstico de autismo no existen que nos mientan hay cuestionarios de screening que apoyan o que pueden servir para que el profesional intente dar con un diagnóstico pero no hay test de diagnóstico ¿de acuerdo? cuidado porque es que he hecho un test de diagnóstico y más o menos que sí uno solo un cuestionario de screening y ya tienes por favor seamos ser ¿vale? no hay test de diagnóstico igual que no hay pruebas de diagnóstico de autismo que por sí solas ni siquiera el ADR o el ADR sirvan para diagnosticar autismo no los hay no existe ¿vale? el diagnóstico lo da el profesional no lo da ni un test ni una prueba he hecho varios test de diagnóstico de autismo en el sitio web que hay en tu libro y el resultado es muy alto supongo que se refiere a espectraautista.info también tenéis algunos en mi página pero digo no son test de autismo ¿vale? son cuestionarios de screening se denominan ¿vale? de cribaje ¿son certeros? estoy buscando diagnóstico Bárbara sí y no ¿de acuerdo? para empezar los cuestionarios especialmente los que son de adultos otra cosa es que le envíes alguno a los padres yo los recomiendo siempre que los hagáis delante de un profesional y vayáis comentando es un instrumento más de diagnóstico si es cierto a veces se utilizan de cribaje ¿vale? para decir oye ¿merece la pena que me haga un diagnóstico de autismo? pues bueno voy a hacer 3-4 días de cuestionarios de screening de estos oye me salen que sí yo en algunos tengo en mi web oye recomiendo consultar un profesional pero no digo eres autista o tienes autismo ¿vale? posible ¿vale? entonces sí y no como te digo hay veces que los cuestionarios te dicen que sí hacen la evaluación y es que no otras veces al contrario es que no y de repente es que sí en algunos casos pueden servirte si estás buscando un diagnóstico oye es un apoyo más ¿vale? pero cuidado muchas veces cuando se está ya un poco en el foco de ostras pasa algo o directamente creo que estoy en el espectro hacen los diagnósticos y ya te vas dirigiendo incluso tus respuestas y te vas un poco sugestionando mucha gente me lo pregunta bastante oye ¿debería alarme tu libro u otro libro? no cuando estéis en proceso de diagnóstico no dejarlo en manos del profesional en todo caso en todo caso ya después ¿vale? pero antes no porque sabemos que condiciona el proceso ¿vale? es inevitable evidentemente si estás a más barba o a más barba sospecha pues es evidente que busques información y es normal que lo hayas hecho ¿vale? pero yo te diré que si empezases un proceso de diagnóstico olvídate de hacer test olvídate de leer libros déjate de TikTok y de ver a gente autista o supuestamente autista hablando de sus cosas no lo hagas porque esa sugestión es importante sabemos y hay estudios que nos dicen que incluso los recuerdos se ven modificados por esa nueva información que te gusta entre comillas o que te explica ciertas cosas ¿no? y también sabemos por los algoritmos que hay en internet que si te dedicas a buscar cosas de autismo cada vez vas a ver más cosas de autismo y menos de otras cosas ¿vale? entonces es como que estás dirigiendo ¿vale? en muchos casos nos llega gente tan convencida que yo lo que voy a hacer es intentar demostrar que no eres autista y empiezo el diagnóstico diferencial porque es como tan descarado que dices a ver voy a intentar romper los esquemas aquí porque si no claro no sé si los recuerdos de otra persona es real de repente una persona me dice sí, es que tengo pensamiento dicotómico para, 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 para no, baja la tierra vamos a hablar con lenguaje llano y no das explicaciones psicológicas a situaciones ¿vale? o a sentimientos o a recuerdos ¿eh? pero que es normal bárbara ¿vale? que hagas esto es totalmente normal y sano entre comillas pero los test de screening los cuestionarios de screening son una herramienta más de cribaje o de acompañamiento en el proceso muchas veces se utilizan durante el proceso nosotros por ejemplo pasamos a algunos en algunos casos unos en otros casos otros porque nos ayudan a obtener cierta información pero por lo general se recomienda que se hagan junto el profesional porque muchas veces las respuestas sí o verdad o falso ah bueno pues no lo sé ¿qué quiere decir? bueno explícame la situación y anotas y obtienes información ¿vale? entonces son herramientas es una herramienta más pero repito ultra repito soy muy pesado con esto pero es que cada dos soportes me preguntan ¿cuál es el mejor test para diagnóstico anótimo? ninguno tu experiencia tu experiencia y tu formación eso es la mejor test que hay no hay test no hay pruebas de diagnóstico hay las pruebas son un instrumento a ver a ti cuando te vas a operar ¿quién te opera? ¿el bisturí o el cirujano? te opera el cirujano utilizando un bisturí y otra serie de aparatos y en compañía de otras personas y con unas pruebas hechas antes ¿vale? eso es como se opera pues se diagnostica de la misma forma diagnostica el profesional utilizando ciertas herramientas ¿vale? Cristian te ha quedado un short hay de esos que después metes efectos super guay en esta última frase así que nada oye familias muchísimas gracias gracias por el programa ha sido preguntas súper súper interesantes si os parece lo dejo aquí como siempre muchísimas gracias por estar ahí 74 programas ya hemos tenido mucha gente en directo tenemos a 50 en Instagram a 30 y pico hemos tenido 40 en YouTube lo dejaré colgado lo dejaré colgado si es posible mañana viernes el programa en mi canal de YouTube por cierto si estás viendo esto en YouTube en directo en mi friend te has suscrito por favor suscríbete que es gratis ¿vale? luego si te quieres hacer miembro pues ya me puedes hacer preguntas con macho Bárbara que se ha suscrito y me ha hecho esta pregunta o si no a través de Ko-Fi o haciéndote que lío suscriptor de Instagram ¿vale? así que nada familias muchísimas gracias por estar ahí y nada a todas las personas que están aquí acompañándome muchísimas gracias por estar ahí así que nada familias muchísimas gracias nos vemos por las redes igual que cosa que necesitéis ya sabéis dónde estoy chau